Antes de comenzar este video, corre a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué esperas? Corre a seguirnos y disfruta de este video épico DEPREDADOR Diablos, ¿Quién diría que volar ebrio en un helicóptero militar Haría que chocara Me pregunto dónde demonios estoy ¿Qué? ¿Ya no hay tequila? En el bosque de la China ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Creo que escuché algo ¿Quieres un trago? ¡Ya no hay tequila! ¡Ya se acabó! ¿Qué? 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 ¿Qué eres tú? Aquí es a donde irán tú y tu equipo No lo entiendo, comandante ¿Por qué no enviaron a un equipo normal? Porque no necesitamos a un equipo normal Los necesitamos a ustedes, soldado Johnny Butcher ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo suficiente, Tyler ¿Qué demonios haces aquí? Vengo a pedirte un favor Uno de mis hombres está perdido en medio del bosque en Taiwán Es un ebrio Pero es de mis mejores elementos El tipo mata como desquiciado ¿Así que solo estás aquí para contarme la historia de un ebrio volador? Eso ya me lo dijo el coronel No Estoy aquí porque necesito un equipo Y tú eres el mejor en esto Será como en los viejos tiempos Así que ¿Qué opinas, maldito perro? ¿Estás dentro? ¡Maldito perro! ¡Estoy dentro! Muy bien, muchachos Estamos aquí para rescatar a uno de los nuestros Nos vamos a dividir en parejas No hay tiempo que perder Andando Busquemos a ese maldito ebrio y salgamos de aquí ¿Crees que encontremos algo, Rex? Al parecer aquí solo hay mosquitos Es seguro que encontraremos algo, Rufus Los locales tienen historias muy peculiares sobre monstruos y demonios que aparecen por esta zona No creerás las historias de esos salvajes, ¿o sí? No son historias Es real, Rufus Espera un momento ¿Qué es eso? Es el helicóptero de Sanders Pero no veo el cuerpo El idiota ya debe estar muerto Regresemos al campamento Un momento, Rufus ¿Escuchas eso? ¿De qué hablas? Es solo el viento No No es solo el viento Sé que hay algo más, Rufus Hay algo más aquí Creo que la leyenda es cierta Creo que es Es ¡Rufus! ¿Qué? ¡No! ¡No, Rex! ¿Quieres un trozo de mí? ¡Ven por mí, maldición! ¡Ven por mí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, soldado No hay tiempo que perder Hay que completar la misión Pero, señor Ya estoy cansado Me duelen mucho mis piecitos ¿Podemos comer unas papitas? ¿De qué demonios estás hablando, soldado? Tenemos que encontrar a un hombre No hay tiempo para descansar Y mucho menos para papitas Oh, está bien ¿Señor? ¿Y ahora qué? No tenemos tiempo para descansar Ya te lo dije No No es eso, señor Tampoco para papitas ¡Camina con un demonio! ¿Qué rayos? ¿Qué sucede? ¡Ayuda! ¡Es el fantasma del bosque, señor! ¡Ayuda! ¡Pedro! ¡No! Pero por el amor de Dios ¿Qué diablos eres? Aquí hay algo extraño Tenemos que encontrar a Sanders ¡Señor! ¡Hay algo por aquí! Esto es de Sanders No debe estar muy lejos ¡Señor! ¡Aguante! ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Estos son huesos humanos! Tenemos que salir de aquí No estamos solos en este bosque ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdeme, señor! ¡Es un demonio brujo! ¡No! 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 ¡Toma esto, maldito! ¿Qué pasa, chico? ¿Le tienes miedo al bosque? No, señor. No al bosque. Pero Rex me contó que en esta zona existen monstruos que matan hombres y comen carne. Los llaman. Los demonios comen carne. Esas son tonterías. Los únicos monstruos que matan hombres son otros hombres. Y yo soy uno de esos, chico. ¿Tú qué eres? Créame, señor. Rex no hablaba de ningún hombre. Hablaba de algo completamente diferente. Hablaba de un... depredador. ¿Escuchaste eso? Tenemos compañía. ¡Oh, no! ¡El depredador está aquí! Silencio, chico. ¡Mi transitín, chico! ¡Corre, Billy! ¡Corre, jefe! ¡Esto es mi destino! ¡No! ¡No, Billy! ¡No, Billy! ¡No! ¡Johnny! ¿Tiler? No vas a creer lo que está pasando. ¡Hay una maldita bestia! ¡Un monstruo! Lo sé. Me encontré con el desgraciado. Me quedé sin municiones y perdí a mi compañero. ¡Maldita sea! Solo tenemos unos cuantos explosivos. ¿Qué hacemos? Solo hay una opción. Tenemos que eliminarlo o él nos eliminará a nosotros. Sabía que debías venir conmigo a este infierno. Destruyamos a este maldito perro. Destruyamos a este maldito perro. Estreballos. Estreballos. Desregantes se facing a las presiones de la tierra de Aragón. Destruyamos a este maldito perro. Destruyamos a este maldito perro. Todo está listo, ¿crees que esto funcione con esta porquería? Si esto no lo banda al diablo, nada lo hará Ahí está, muerde el cebo bestia Acabaré con ese maldito Toma esto, maldito Nos vemos en el infierno Mira esto, Johnny Vencimos al desgraciado Pensé que eras más rudo Después de todo esto, deberíamos ir por unas hamburguesas, Johnny Corre, Johnny, corre ¡No, Tyler! ¡No! Pagarás por eso, maldito Escribiré su nombre en tu trasero ¡No! 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 Está bien Moriré con honor ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es por Tyler y por mi equipo, maldito perro. ¡Gracias! ¡Demonios! ¡Eres más feo de lo que creí! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡No! ¡Teniente Johnny Butcher! ¡Recibimos una señal del mayor Tyler! ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está su equipo? Coronel, no me creería si se lo dijera. Salgamos de este maldito lugar. Suscríbete para más Depredador. ¡Gracias! 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 Ya saben que si quieren la segunda parte de Depredador o Alien contra Depredador o Alien, dejen su like allá abajo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Ya saben, como siempre los invito a dejar un bonito comentario aquí abajo para aparecer en el siguiente video. Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante que están apareciendo en pantalla. Y a todos los miembros del canal porque sin ustedes no podríamos hacer esto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como son TikTok e Instagram ya que ahí verán contenido exclusivo que no verán en ninguna otra parte. También recuerden que tenemos canales personales como lo son el canal de Chango Play, donde estuve jugando DC Multiversus. ¡Wow! ¡Está bien chido! El canal de Mike Murcia, donde podrán ver el detrás de cámaras de este video como hicimos al Depredador Invisible y la nave del Depredador. Y el canal del Zaid Córdoba, en donde les enseñaré a hacer su propio traje de Depredador para que se conviertan en depredadores. Ese lo hicimos el Johan y yo. ¡Estuvo perro, estuvo perro! También recuerden que tenemos un podcast llamado Bananas al Aire, en el que subimos historias y anécdotas que nos han pasado. Ahorita estamos en pausa, pero vamos a regresar con todo. ¡Oh, sí! Y bueno, amigos, cuídense de los depredadores. ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!